Necesitaban los supervivientes otra vez contar esta historia porque no la tenían resuelta. La primera vez que hablamos del proyecto fue el mail. Un mail que mandaste en mayo de 2011, del cual tú no debes tener recuerdo, porque fue un cometa al corazón. Este hombre ve lo que generalmente no ven los seres humanos. Estaba todo ahí. Ha sido un trabajo muy largo, muy duro de investigación, de meterse ahí. No valía hacerla de manera superficial. Tuvimos que ir a la montaña. Yo fui a los Andes para dormir en el mismo sitio donde se cayó el avión y entender el lugar. Después fuimos con Enzo a rodar planos allá. Sentir el frío, la soledad, el hambre. Por el que ellos pasaron y que el público tenía que vivir para aceptar en paz lo que hicieron. Era muy importante entender el contexto. Para entender el contexto había que rodar la historia desde dentro. A mí me emocionaba mucho ver que habíamos creado nuestra propia Sociedad de la Nieve. que habían hecho un vínculo muy fuerte, que se cuidaban igual que se cuidaban ellos en la montaña. Cuando faltaba a alguien lo echaban de menos, cuando alguien se venía abajo entre todos lo subían arriba. y eso es precioso porque fue un viaje que lo hemos captado con la cámara. La cámara hace todo ese recorrido y va viendo cómo empieza la película y cómo la acaban y cómo los cuerpos se van desinflando y se van haciendo pequeños y la piel se les va quemando. que era real, los pelos como les crecen. Es real porque la película se rodaba cronológica. Es muy difícil darte cuenta que eso que estás actuando está acertado con lo que esa persona dejaba en los demás. Yo creo que era el viaje que hicimos todos juntos de recrear lo que sucedió de la manera más realista posible para entenderlo. Algunos por primera vez en 50 años entendieron lo importante que había sido su hermano o su padre para que el otro llegara. Y también había entendido lo que pasó el otro para perdonar, aceptar en paz lo que habían hecho para regresar. Y fue un acto de pura trascendencia porque meterse en la piel del otro y entender que eran todos iguales que es lo que intenta hacer la película, un poco el ejercicio de reparación que empieza con tu libro de poner a todos en el mismo lugar. Llegaron algunos, hicieron lo que pudieron y otros que hicieron mucho más se quedaron allá. Para algunos es un milagro, para otros una tragedia. Unido del mentor requirements Bien Unido del madre